Rosh Hashanah es un día del recuerdo de trúa, ok, capítulo 1 Este libro, Beis Abraham, menciona al respecto de la Mishnah en Rosh Hashanah La Mishnah dice que cuando caía Rosh Hashanah en Chavez, en el Beis Amigdash se tocaba el Shoypar, pero no en Yerushalayim Debajo de las mitzvah es el que explica este Beis Abraham, que en todas las mitzvah está la porción del pensamiento, la porción de las palabras Y hay una porción concreta, maize, acción Ajele, kashah, lemoyaj, nikramiktosh, ok, es interesante, un chistu es interesante La porción de la mitzvah que tiene que ver con el intelecto, la llamamos miktosh, el templo Ajele, kamaize, el diablo, o ibarim nikramedina La porción de la mitzvah que tiene que ver con acción concreta, se llama Medina, que es tipo el país, fuera de Yerushalayim Y esto es lo que significa la mishnah que estamos analizando, que cuando Rosh Hashanah cae en Chavez, en el Beis Amigdash, había igual tequila Shoypar Igual se tocaba el Shoypar, tipo el pensamiento continuaba vigente el Shoypar Pero en la medina, es decir, fuera de la acción, no se tocaba Shoypar Esto es lo que dice, veis abram Es verdad que Richta sind, concretamente hablando No se tocaba en el Shóipar, perdón, en Chávez, pero con más energía de los amigdos, con la cabana y la unión y más primos que te quedan en el Shóipar, no te quedan en el Shóipar, pero todo lo que tiene que ver con el templo, es decir, con todo lo que tiene que ver con las intenciones místicas y los asuntos más profundos de hacer sonar el Shóipar, esto se aplica también en Chávez, pero hay no. No es que se anuló tocar el Shóipar, resiste, listo, no tocamos el Shóipar, pues anuló. Sino que cuando se cumple todo el asunto del Shóipar en un nivel muy superior espiritual, muy superior en los días de la semana. entre paréntesis, esto no es lo que estudiamos en el Hasid Javad, como que cuando es Shávez, Shávez mismo hace el Inyan de Shoyfar, el asunto de Shoyfar, él dice diferente, es un Shoyfar más elevado, ok, que en realidad para nosotros en Javad es el Shoyfar del Beit HaMiktosh, ahí es más elevado, por eso en el Beit HaMiktosh efectivamente esto acaba el Shoyfar. Esto está en el Pocsuk de Tehillim, en el Salmo donde habla de Shoyfar, toquen en el Novilunio el Shoyfar en el momento en que está oculto para el día de nuestra fiesta, que esas palabras, ticu, bajoi, de Shoyfar, va que se significa be Shávez, que incluso en Shávez también se toca Shoyfar, pero, es un Shoyfar más elevado, más especial, yo que sé. Porque efectivamente también en Shávez existe el asunto del Shoyfar. Ok. El Talmo de Yurushalme, vamos a entenderlo de acuerdo a esto. ¿Qué dice el Talmo de Yurushalme? El Talmo de Yalif Shinto y quien beija el Shávez, me dice Shneksuvi, que ahí aprende el Talmo de Shávez, que en el Talmo de Yurushalme, que no se toca Shoyfar, porque hay dos Pocsuk, ¿cuáles son? En un lugar, la Torah habla de un recuerdo del sonido de Shoyfar. Y el otro versículo dice que este es un día de tocar el Shoyfar. Entonces, ¿es un recuerdo para tocar el Shoyfar o es un día de tocar el Shoyfar? ¿Cómo es la historia? Él lo explica el Talmo de Yurushalme. En un caso, la Torah está hablando de Shávez, que ahí se recuerda al Shoyfar, y en otro lugar, la Torah está hablando de un día común y corriente, o sea, rellullan a convocar el lunes, martes, miércoles, etc., y ahí se toca el Shoyfar. Esto es lo que está en el Talmo de Yurushalme. Ok. No se entiende. No se entiende esto. Porque en realidad, en Parchas Yurushalme, donde habla sobre las fiestas, ahí no se menciona nada de la mitzv de tocar el Shoyfar, solamente se dice que hay un recuerdo para tocar el Shoyfar. Dijo en tru. Y la mitzv de propiamente dicha, se dice, donde habla de, en realidad, ofrendas, en Parchas Prinjas. Y ahí habla de Yohim Truah, un día de tocar el Shoyfar. Entonces, ¿cómo puede ser que el lugar central donde realmente se habla de las fiestas, ahí se habla de un recuerdo nada más, y el lugar donde se habla de las fiestas, pero en forma, digamos, secundaria, porque, ¿sabés qué? Tienes que traer ofrendas en las fiestas, que son A, B, C, D, Parchas Prinjas, ahí dices, oh, cumplí esta mitzv, tendréis que ser al revés. En Parchas Yurushalme es decir, Yohim Truah, y Parchas Prinjas decir, Zichro en Truah. Porque es así, la comor, sino que es como dijimos, Zichro en Truah, Gamum y Gov, Helke Amitzv, Yotiquia Shoyfar. Esta idea de recuerdo, del sonido de Shoyfar, que es Shabez, también es parte del asunto central de la mitzv de tocar el Shoyfar. Amizkayem es que se cumple cuando cae Shabez, en una forma muy superior. ¿Ok? Listo, entonces la mitzv en sí es Zichro en Truah. Ok, recuerdo de Truah. ¿Cómo es esto de que el día de Shabez se cumple la mitzv de Shoyfar, en una forma superior? Yuray Ñan, esto lo vamos a entender, alpíyannis, caldemail, acuérdame que estudiamos antes, que en el Shoyfar hay dos asuntos, ¿ok? Nosotros no lo estudiamos, lo saltamos, pero bueno, él explica evidentemente que hay dos asuntos en Rosh Hashanah. Aleph, uno, el asunto del juicio de Rosh Hashanah, que se despiertan acusaciones contra el pueblo de Israel, etc., o contra el mundo entero, y a través de Shoyfar se endulzan ese rigor, ese juicio, esto es un asunto. ¿Veis? Otro asunto de Shoyfar, Iñanizkachos ameluja, el asunto de la renovación del reinado de Hashem, Uke Nizkar, Betamia, Tikia, Shoyfar, el rebsadia goen, como está escrito respecto de lo que escribió Rebsadia goen, una de las razones por las cuales se toca el Shoyfar, Shoddere, marjuzo de ar, que es como el reinado aquí en la tierra, ahora que en el momento de coronar un rey, se tocaba el Shoyfar también, ok, de mi que viven, se los llamó Yomizkachos abríen, por cuanto Rosh Hashanah es el día en que se renueva toda la creación, al que Nugam Yomizkachos, hasta la rama al juz y para que el reino, por eso también es un momento de renovación, de la coronación de Dios, por sobre toda la creación, coronación, vejine, ahora bien, Shabez Koides, en Shabez, este es el Zayar que decimos, en Kambala Shabez, todos, el gobierno de los que se enojan, digamos, los malochim que hacen destrucciones, que se yo, todos los juicios, todos escapan de Shabez, todos escapan de Shabez, y todos los juicios se retiran de ellos, de Malchus, se está hablando del nivel de Malchus, no hay DINIM, no hay juicios, ven, mezcladme, y el DINIM, ahí está, no hay ni siquiera rigor, un día de Shabez no hay rigor, un e-mail automáticamente, en Tzrich, no es Shabez, le dan tu acaso, no es necesario tocar el Shabez, porque, que vas a endulzar, si no hay juicios, no hay nada que endulzar tampoco, esto es Shabez, venim, Zayberos, Yachalve Shabez, ¿eh? Es un motivo por el cual tocamos el Shabez, exacto, exacto, no hay DINIM, Palta, Ahtarazamel, coronar al Rey, pero por lo menos no hay juicios, venim, surge entonces, Zayberos, Yachalve Shabez, pero Shoshana que cae en Chávez, ahí está, lo dice claramente, el asunto del Chávez en realidad es solamente coronar al rey. Hay ojos en Liskay en Bishaves que hay que decir que se puede cumplir en Chávez esta idea de coronar al rey con un recuerdo del Chávez nada más, no hay que tocar en el Chávez. ¿Por qué? Oh, él tiene una lógica interesante. Y Bishávez más Chávez, más Chávez, más Chávez, más Chávez, más Chávez. Hay que ver cómo lo explica esto. Porque Chávez, el pensamiento y la palabra son como la acción. Dos mentos, ¿qué significa esto? En realidad, Bishlá, Chávez, se ha explicado en Hasides, en Kabbalah, Chávez, el mundo entero se eleva del nivel de Dibur, de palabra, al nivel de Mahjava. Estamos como si fuésemos en el pensamiento de Dios, una cosa así. Durante la semana, toda la creación y todo el universo va con la palabra de Dios. Pero en Chávez, funcionamos con el pensamiento de Dios. Pero acá, él trae como algo diferente. Mahjava, Dibur, son como maíz. Pensamiento y palabra son como la acción. ¿Qué es esto? Entonces, él explica así. Como de mazino, ya acoso. Oíme el Pashas, vellombrú, vegoime el last, vellombrú. Este es el Pashas Kisiza. Cuidó al pueblo de Israel para hacer el Chávez. Habchem vellombrú, vlitzes maizyóis. A pesar de que, a pesar de que, a veces dice el last, vellombrú, hay que hacer el Chávez. A pesar de que en realidad en Chávez no hay preceptos, digamos, andá y hacé algo. No tiene que hacer nada en Chávez, a la vez. Encantá. Dejombrú, vlitzó y sea, vemaj Chávez, uvedibur. Y todo lo que tiene que ver con los preceptos de Chávez, son en pensamiento y en palabra. ¿Cómo sabés? Que Dixit, como está escrito. Zohar es de mazávez de cacho, y zachtre uvidvarin. Usted le dice, recuerda el día de Chávez para santificarlo, y lo tenés que recordar con palabras. Así que tú ya antes de Chávez, así que tú ya después de Chávez. O sea, Abdallah quiere decir. Y no, hija, hitpore, esto, con líneas, de Chávez, que hay que hacer el Chávez para no. Y es que está muy Zahoy le dice, en los que hay en el Chávez, y en el Chávez, y en el Chávez para no. Todos los asuntos de Chávez y en el Chávez, en el Chávez para no. En el Chávez para no. En la práctica, durante los días de la semana, hay que hacerlo, cuando caiga el Rosh Hashan, durante los días de la semana, hay que hacerlo, en el Chávez para no. Con el Chávez para no. En el Chávez se puede hacer con pensamiento, y con palabra. Y esta idea de coronar a Dios como rey por sobre uno se cumple en Chávez, diciendo los versículos de Musa, del reinado de Dios, del recuerdo, o sea, que Dios nos recuerda a nosotros, y del Shóifa. Por eso está escrito que en el Beis Amiktosh tocaban el Shóifa, pero fuera del Beis Amiktosh no, porque en la práctica no es necesario tocar el Shóifa. Y volviendo a lo que él trajo de este libro, Beis Abraham, que ahí está hablando de que el Beis Amiktosh significa Mahshava, pensamiento, y Medina, fuera del Beis Amiktosh, mais, acción. Y por eso, que esto también lo trajo de este libro, aparentemente, este es el versículo que dice, toquen en el Novilunio el Shóifa, en el momento que está oculto para el día de Shávez, que es Ticu, bajo, y de Shóifa, va que es el Beis Amiktosh, que en Shávez también hay Tequías Shóifa, pero es diferente, más elevada, dijo él antes. ¿Qué significa Roche y Teibeis? ¿Por qué hay un acróstico? Que algo está aludido con las letras de algunas palabras, porque esto implica una fuerza oculta que no está revelada. Por eso no está escrito claramente, sino que está aludido, está en las primeras letras de palabras. Ahí no es decir. La fuerza oculta y poderosa, digamos, del Shóifa, esto se cumple en Shávez también, en Shávez, está aludido en Shávez también, está ahí. Pero no está revelado, el Shóifa, digamos, en términos de concreto, de que se toque el Shóifa. Vece, pirush mamarazal, esta es la explicación de nuestros sabios, lo que dicen nuestros sabios. Matanatoi vayesh li bebeis genozai be Shávez Shema. Tengo un lindo regalo, dice Dios, en mis tesoros ocultos, y se llama Shávez. ¿Qué quiere decir esto? Coyac a Shávez Koidesh u Coyac Nelam, begonus bebeis genozai. La fuerza de Shávez es una fuerza oculta, guardada en los tesoros de Dios. Coliñonea en bemaqshobo be tibur. Todos los asuntos de Shávez son en pensamiento y en palabra. Vein bamais y me poil, pero no hay acciones concretas que uno tenga que ir a hacer en Shávez. Porque el asunto central de Shávez es entre yo, dice Dios, o entre mí, y el pueblo de Israel. Es una señal eterna. Adveikus apnimit shelish yehudim vashelisbar. Que es la unión, el apego más profundo del judío con Dios. Esto es Shávez. Y como explicamos, o se dijo, se menciona en realidad, la fuerza oculta de tocar el Shávez en Shávez es superior incluso a como es tocar el Shávez en la práctica durante la semana. ¿Por qué? Acá entra la lógica porque se incluye en este tocar, entre comillas, el sonido de Shávez en Shávez, que es más elevado, se incluyen las cuestiones de amor y temor juntos. La voz del trabajo de amor y temor en forma plena juntos. ¿Qué es esto? El asunto de Shávez es temor. Temor a Shem. Que dice, como está escrito, y me toca, Shávez va a ir. Como está escrito en Amoz, ahí en el profeta, acá hasta va a sonar el Shávez y la gente en la ciudad y la gente no va a temer. Ok. Shávez es ir hasta Shem. En la tele también había un sonido de Shávez muy grande en el momento de la entrega de la toira y la gente estaba todos temblando, tenían mucho miedo. Ok. Shávez es ir. Shávez es amor. No explica cómo, por qué, pero bueno, Shávez es ava. Amor. Cuando se juntan estas dos cosas, el amor y el temor a Shem, hay la plenitud del servicio a Shem. Yo soy Dios tu Señor, y noten el primer mandamiento. El segundo, noten dos otros Dioses, estos en realidad fueron dichos juntos. Cosa que nosotros no podemos pronunciar dos palabras a la vez. Ayer lo dijo todos juntos. De Anoji, velo y el Jehová, y no haba veira. El taña también trae a esta, al comienzo. Capítulo 3. Yo soy Dios tu Señor, y noten dos otros Dioses, son haba veira. De haba dependen todas las mitzot positivas. De Anoji, yo soy Dios tu Señor, dependen todas las mitzot positivas. Lo y el Jehová, no tendrás otros Dioses. Es el temor a Dios, no tengas otros Dioses. Y de ahí dependen todas las mitzot negativas. Y fueron dichos juntos. Quiere decir que hay un asunto de plenitud, donde está todo junto y a la vez. De acuerdo a esto vamos a poder explicar. Porque la Torah escribe en Pachas Emoir, en donde se explica las fiestas judías, solamente es un recuerdo de Shóipa. No habla de Shóipa, propiamente dicho. Y no escribe como escribe en Pachas Pintas, que es el día de sonar el Shóipa. ¿Por qué? Porque como se explicó, el recuerdo del Shóipa es el asunto central de la mitzot de Shóipa. El recuerdo del Shóipa, esa es la mitzvah principal. El concepto de Ahtar Tamelech, coronar al Rey. Que cuando cae el recuerdo del Shóipa, ahí se cumple la intención más profunda del sonido del Shóipa. Que no es el concepto del DIN, juicio, sino que es el concepto del... El vínculo, digamos, que hay con Hashem, a través de coronar Hashem, como Rey. Justamente es a través del recuerdo de Shóipa, en Shávez, que se cumple el asunto central de Shóipa en una forma superior, una forma más elevada. ¿No te dedico a nosotros? ¿No te dedico a nosotros? En realidad, estás cumpliendo la mitzvah de Shóipa en una forma mucho más profunda. Una forma mucho más profunda. Es común, no cumplen la mitzvah, no cumplen la mitzvah, por así decirlo. Ok, aparentemente, ahí habría que decir que hay que pensar en el Shóipa, entender de qué se trata, y esa es la cabana, y ese es el Mikdash, el tocar el Shóipa en el templo, por así decirlo. ¿No te dedico a nosotros? Gracias. 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 Gracias.